Música Tras la redada de elementos de las fuerzas federales y estatales que dejó 45 detenidos, Aquila parece haberse convertido en un pueblo sin ley. La presidencia municipal sigue sola, las barricadas donde operaban los guardias comunitarios están vacías y por sus calles es casi nula la presencia policial. Música Los pocos comercios que hay en esta cabecera municipal, donde sus habitantes han vivido los últimos meses prácticamente los estragos de una guerra, siguen cerrados y es poca la gente que se atreve a caminar por sus calles. Música Su plaza, que anteriormente era ocupada por los integrantes del grupo de autodefensa, prácticamente se encuentra sola. Música El gobernador de Michoacán aseguró el viernes pasado que el alcalde de Aquila reanudara sus actividades en la presidencia municipal, pero hasta el momento Aquila sigue convertido prácticamente en un pueblo sin ley. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.